Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Asinorev y hoy les quiero mostrar estos efectos que son los nuevos opal, que están súper hermosos y vienen en esta presentación. Miren qué bonito se ve. Esto sería si lo pusiéramos sobre una base negra, así es como se vería. Les voy a enseñar los seis. Es un paquete que trae seis efectos, vean qué bonito. Obviamente, pues es como el resultado muy similar al flake que conocemos camaleón, porque está sobre una base negra, pero aquí el detalle es que los vamos a ver sobre una base transparente, una base translúcida. Ya puse mis tips con una base de gel semipermanente. Estoy utilizando esta marca en esta ocasión, Gelic, que la verdad es muy buena. Y mientras que lo puse a curar en lámpara, les enseño cómo viene cada uno. Vienen llenitos, miren. Y el efecto opal es un flake traslúcido, con tonalidades. Miren, aquí alcanzan a ver, por ejemplo, esta. Da una tonalidad entre rosita, rosa, verde, azulito. Acuérdense que tiene mucho que ver, pues, la pantalla de cada celular, pero, pues, les platico cómo es en persona. Necesitamos bien poquitito, es lo que vamos a pegar. Y por qué necesitamos que sea una base, pues, tiene que ser un gel que deje capa de inhibición, para que se pueda adherir. Lo ideal es que nosotros lo utilicemos así, porque este efecto fue creado para que nosotros hagamos las uñas tipo gema o tipo piedra preciosa. Miren qué bonito se ve. Vamos a ver qué enfoque. Vean. Vean nada más. Entonces, se adhiere, queda súper bonito así en una base traslúcida. Y si tú le aplicas un gel vitral o unas tintas de alcohol encima, puedes hacer, obtener resultados muy, muy bonitos. Aquí te voy a mostrar solamente, pues, cómo se ven cada uno, para que veas que sí son diferentes. Y te platico también que yo los compré con Menari Arismendi, la tienda de Ganili Nails. Miren, este sí trae su, su sellito. Y muchas veces, chicos, podemos utilizar solamente lo que viene acá en la tapa. Uno piensa que es muy poquita cantidad y de verdad que luego se sorprende. En este lo voy a tomar así con la yema del dedo, para poder levantar lo que está aquí en la tapa. Porque aquí se trata de que no desperdiciemos absolutamente nada, nada, nada. Bueno, pues, estas uñas son de tendencia en uñas asiáticas, con las chicas que hacen uñas en Japón, en Corea. Ellas, pues, tienen mucha facilidad para crear este tipo de diseños y todo lo hacen con gel semipermanente. Van colocando capa sobre capa. Obviamente, pues, hay que secar entre cada una de ellas y obtienen así el diseño que te menciono, que es como tipo piedra preciosa. Que la verdad se ve increíble. Utilizan también por ahí el painting gel, luego lo van desmaneciendo. Entonces tiene mucha, mucho para sacarle provecho. Mucho. Si de verdad que solamente nos hace falta sentarnos en la mesa y empezar a utilizarlo, no necesitas tener ya previamente un diseño y decir, ay, es que si no lo pienso no me va a salir. No. Con que te agarres ahí a aplicarlo y empieces a dibujar, te juro que solita se suelta la mano. Miren nada más, o sea, aquí ustedes pueden ver cómo se ve esto. Esto también se ve padrísimo, ¿saben cómo? Con una, eh, un top mate. Ahorita les voy a enseñar los seis, cómo quedan. Este poquito que se va desperdiciando sobre la mesa, a mí me gusta luego aprovecharlo. Lo recojo y hago una, una mezclita de todos. Porque, pues, ya saben que todo esto es sagrado. Bueno, les comentaba que lo compré con Menaria Lismendi en la tienda de Ganili Nails. Y me costó solamente, eh, 70 pesos. No recuerdo si 70 porque estaba en promoción o sale en 90 pesos, pero el paquete con 6. Ahí sí tendrían que checarlo. Estábamos hablando de 4 dólares con 50 centavos. La verdad es que a mí se me hacen muy económicos porque luego uno los quiere conseguir en tiendas de uñas. Y te quieren vender cada uno de estos, cada uno por separado. Te lo quieren vender hasta en 100 pesos. Y se los digo porque yo he visto, eh, así cuando llego a ir a comprar alguna que otra cosilla. Y veo y pregunto y digo, no puede ser, o sea, abusan un chorro. Entonces, no tengas miedo. Obviamente yo sé que ahorita hay mucho fraude. Hay muchos lugares en donde, pues, solamente estafan a las personas. Por eso te comento que busques referencias, pero referencias reales. Que busques la antigüedad de las páginas. No tengas miedo de preguntar en grupos y decir, oigan, ustedes la conocen, ustedes la recomiendan. Toma en cuenta todos los comentarios de las personas. Verificalos y con eso, pues, ya podrás tú tener la confianza de que estás haciendo, no estás arriesgando tu dinero, vaya. Vamos a ver el último. Ahorita les voy a enseñar los colores, solamente que quise, pues, que vieran cómo los estoy aplicando. Porque muchas de ustedes, pues, es la primera vez que me ven o es la primera vez que van a hacer, eh, que están buscando un video de cómo aplicar efectos. Cómo aplicar el flake. Y bueno, pues, esta es mi manera. Siempre lo hago a toquecitos. Siempre lo hago sin agarrar demasiado producto para que no se desperdicie. Porque, de todas maneras, pues, el efecto se logra igualito. Y ahorita te enseño la diferencia entre cada uno de ellos, porque tú los ves y parecieran todos iguales, eh. Pero no. El resultado siempre es distinto. Tienes que tener en cuenta también, pues, que se tiene que ver mucho la base que le pones, el color de la base. Y el resultado, pues, va a ser diferente en todas. Aquí le pueden agregar bisutería, le pueden agregar cristales, le puedes agregar, eh, foil, incluso de este papel celofán que es para hacer el vidrio roto. Mira, ahí puedes darte cuenta que son completamente diferentes los seis. Y les quiero mostrar, vamos a hacer qué les parece, eh, uno, eh, rápidamente, uno que tenga, eh, vitral. Vamos a ponerle un gel vitral. Vamos a ver el, el primero, para ver cómo se vería. Quiero que tengan ustedes, pues, todas las opciones, que se den cuenta de que, eh, los resultados serían diferentes en todos. Mira, vamos a ponerlo, lo vamos a curar. Y vamos a agarrar ahora un top mate. Vamos a traernos un top mate de por acá, que sea un terciopelo. Para que veamos cómo se vería también. Recuerden que para la aplicación de un gel y el acabado o terminado en mate terciopelo, tenemos que hacer como si estuviéramos, eh, eh, flotando sin arrastrar, sin, sin tallar, para que quede completamente cubierta nuestra extensión de la uña y que no se, eh, que no se vea rayado, que el resultado no se vea rayado. Porque muchas veces eso nos pasa. Vamos a hacer dos, dos en mate, porque la verdad, sí, a mí me gusta muchísimo cómo se ve este efecto así. Y ahorita está muy, muy en tendencia a que lo hagan así, mate. Muchas veces vemos los diseños en el, en la web, o las, las clientas nos los llevan, y decimos, no, yo no puedo realizarlo, yo no sé cómo lo hacen. Bien, están súper fáciles, chicas, solamente, pues, es como les digo, tener el material, ingéniatelas, y ve haciendo la aplicación de tu, tu capa de colores, ve degradándolo, ve, pues, jugando con ellos. Miren, aquí está el verde, vamos a ponerle también mate, a ver cómo se vería, qué les parece. Y a los otros, pues, les voy a aplicar nada más un top normal, para encapsularlos, para que no se vayan a dañar, y ya se queden así mis muestradios. En esta ocasión, les voy a pedir que el emoji que pongan sea una flor, la que ustedes prefieran. Ya casi, casi llegamos al final de este, esta dinámica, para que estén muy, muy pendientes, por si todavía les falta de ver algún video, vayan, todavía tienen tiempo, porque, de verdad, que vale muchísimo la pena. Y a este le vamos a poner el top. Recuerden que todos estos productos, bueno, pues, están disponibles ahí con, con Ganili Nails, también las tiene, eh, Kairi, de KR Shop. Yo, yo les recomiendo a todas las personas con las que he comprado, para que sepan, eh, todas son 100% confiables. Claudia Galo, mi amiga Claudia Galo, también, ella te los puede conseguir, ella hace envíos internacionales a todo el mundo, a precios muy, muy accesibles, eso tómalo en cuenta. Y también tenemos, por ahí, a la uñera, tienda, que, eh, pues, siempre tiene lo último también en, en tendencias. Ya estamos terminando, vamos a poner el último. Se me acaba de caer mi moñito de mis uñas, chicas. Ahorita lo vamos a pegar. Y recuerden otra cosa, chicas, miren, por ejemplo, aquí yo que estoy utilizando este, no debo de guardarlo así, porque ya lo contaminaría este top. Yo necesito limpiarlo, y luego ya, eh, guardarlo, porque si no, ya no me va a servir para otras aplicaciones. Ese es algo que tienen que tener también muy, muy en cuenta, que no se les vaya a pasar. Ok, vamos a sacar, por ejemplo, este es el vitral, es mate, miren, miren cómo se ve. Vean qué chulado. Y luego les voy a enseñar los dos que pusimos mate. Es como si hiciéramos un efecto hielo. Vean. Si se fijan que no pierde el color, porque muchas veces cuando es plata o es holográfico, eh, termina viéndose solamente en plata, pero opaco, apagado. Y estos tres, pues, son los que pusimos con top. Que los dejamos para que veas qué brillo tan hermoso tienen cuando los encapsula solamente así. Créeme que valen muchísimo la pena en un diseño, uff, se verían increíbles. Solamente falta que te atrevas a hacerlo. Espero que te guste. No olvides comentar, no olvides por aquí dejar tu like. Y si es posible compartir, eso a mí me ayuda muchísimo. Ya sabes, como siempre te deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye. ¡Gracias!